Solidaridad Patriótica Ciudad de México Estas en las gradas de la plaza fueron construyendo varios mosaicos que reflejaban la bandera nacional y diferentes imágenes de las Fuerzas Armadas. 80.916.325 México, 16 de septiembre de 2018, Notimex Francisco Estrada. Guión a las 11 horas en punto inició la parada militar ante el júbilo de cientos de asistentes entre niños. Y adultos que ovacionaron a las Fuerzas Armadas a su paso rumbo a la Plaza de la Constitución para conmemorar el 208 aniversario de la Independencia de México. Notimex barra foto barra Francisco. Mex 121. Ciudad de México, México, 16 de septiembre de 2018. Guión a aeronaves sobrevuelan durante el desfile militar de la Independencia de México hoy, domingo 16 de septiembre de 2018. En Ciudad de México, México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó hoy el desfile cívico-militar conmemorativo del 208 aniversario de la Independencia, que contó con la participación de 80.916.322. México, 16 de septiembre de 2018. Notimex Francisco Estrada. Guión a las 11 horas en punto inició la parada militar ante el júbilo de cientos de asistentes entre niños y adultos que ovacionaron a las Fuerzas Armadas a su paso rumbo a la Plaza de la Constitución para conmemorar el 208 aniversario de la Independencia de México. Notimex barra foto barra Francisco. E1-201-80916-NAC17. JPG Ciudad de México. Conmemorations barra Celebraciones Independencia. Guión 16 de septiembre de 2018. Durante el desfile militar, con motivo del 208 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, el público asistente pudo tomarse fotografías con cadetes y sus aves adiestradas. Foto. Agencia El Universal barra Berenice Fregoso barra Elgo. 80.916.327. México. 16 de septiembre de 2018. Notimex Francisco Estrada. Guión a las 11 horas en punto inició la parada militar ante el júbilo de cientos de asistentes entre niños y adultos que ovacionaron a las Fuerzas Armadas a su paso rumbo a la Plaza de la Constitución para conmemorar el 208 aniversario de la Independencia de México. Notimex barra foto barra Francisco. Bajo la mirada de cientos de familias, que se congregaron tanto en la plaza como en todo el paseo de la Reforma, desfilaron 401 vehículos terrestres, 177 aeronaves, 53 canes, 269 caballos y los miles de elementos de todas las divisiones de las Fuerzas Armadas. Uno de los momentos más celebrados fue el paseo de los rescatadores, de la Marina, Ejército y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México, que ayudaron en la tragedia del 19 de septiembre de 2017, cuando un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió el sur y el centro del país y dejó 369 víctimas mortales. También participaron varios perros rescatadores, entre ellos la conocida perra Frida, con sus particulares gafas protectoras y sus botas, y el pastor Belga Panuco, quien el año pasado logró extraer de los escombros a ocho personas con vida. La novedad de este año ha sido la incorporación de varios carros temáticos. Estos tenían como ejes asuntos como las operaciones de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz, los deportistas de alto rendimiento o a las tareas de búsqueda, y rescate en las situaciones de emergencia. Como es habitual, el desfile fue cerrado por un contingente de charros, quienes saludaron a los asistentes a lomos de sus caballos. El presidente Enrique Peña Nietzsche encabezó el desfile por el 208 aniversario de la independencia. El presidente Enrique Peña Nietzsche encabezó el desfile por el 208 aniversario de las Fuerzas Armadas para 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 las Fuerzas Armadas.